Y aquí estoy con los nenes, estoy con el gran Tatín en el libro de oro de Tatín. Tatín, ¿estamos ready? Estamos ready, aquí con mis amiguitos. Ahí está. Aquí está Leandro. ¿Cuál, tú me dices? Preparado Tatín, nos fuimos ya. Miguel Vázquez Cruz, cumpleaños, Corralis, cumpleaños, Heriali Torres Martínez, también cumple 10 años. Danes Flores, Zori Núñez, Sonia Reyes, Yalimar, Amalia Marangeli, Molina de Naranjito, Carmen Pérez, Rosita Martín, Génesis de San Lorenzo, José de Cire, Luz María, Dani, Dani el padre, cambia, papá, cambia, papá. Ay, Dios mío, en algún momento. Rebeca Licea, cumple también años. María Angeli Gladie de Cagua, de Cire, que cumple 13 años de alta. Gracias Santiago, Tata del barrio Tuna de Guayanilla, Yalianis, Luzinando, Familia Serrano García, Guaynabo, Iraiza Hernández, Kelvin, Mariana de Ponce, Rebeca, Zay y Leandro. Tiempo. Chicos, vengan para acá conmigo los tres. Venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Con Ale, vayan para allá. Venga para acá. Leandro, ven para acá. Vente, vente. Chicos, tenemos para que vayan a brincar. ¿De dónde? Trampoline Park. Chicos, si bailan conmigo, les doy certificado para los tres certificados Trampoline Park. Vámonos. Vámonos, maestro. Dale, Leandro. Vienen. Ya. Vamos, Leandro. Muchacha. Voy a una pausa. Vengo rápido. Yo te he puesto a Rigogana. Ahí te lo tienen. Báilalo, 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 báilalo. Vengo allá. Quédate ahí. Estamos en vivo. Vengo rápido. Quédate ahí.